La Delegación Veracruz Sur de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción confirmó que la inversión de Constellation Brands se quedará en Veracruz Puerto, por lo que las cámaras de constructores de todo el estado buscan crear un consorcio y trabajar de manera conjunta en el proyecto. Luis Escamilla Aguilar, presidente del organismo empresarial en Coatzacoalcos, precisó que la inversión se desarrollará por etapas con una inversión total de 1.200 millones de dólares provenientes de la iniciativa privada. A raíz de la cancelación de la planta que se iba a llevar a cabo en Tijuana, una parte de la inversión se está erogando en Sonora, esa ya está caminando, y otra parte se viene al estado de Veracruz. Se especuló mucho el lugar, se habló de Coatzacoalcos, se habló de Texistepec, luego se habló de Cozamaluapan, pero acorde a la información que tenemos de algunos afiliados de nuestra Cámara en Veracruz y en Jalapa, en reunión privada de los ejecutivos de Constellation Brand con nuestras autoridades del estado, es casi un 70% de probabilidad que la inversión se quede en el puerto de Veracruz. El empresario constructor recordó que al ser una inversión de capital privado, el gobierno no tiene la facultad para decidir la zona en la que aterrizará la inversión, ya que su papel es únicamente dar certeza jurídica y las facultades administrativas a toda empresa que desea instalarse en la entidad. Recordemos que el puerto en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento exponencial, se le ha metido mucha inversión, es un puerto muy moderno, que tiene la capacidad para albergar este tipo de empresas. Ofrecerle a Constellation Brands la opción de que sea la Cámara la que le lleve a cabo su proyecto, eso lo estamos trabajando. Señaló que la planta buscará exportar las cervezas por lo que les es más factible el puerto de Veracruz. En el estado existen cuatro delegaciones de la CEMIC, Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, cuyos presidentes han tomado la decisión de participar de forma conjunta y en equipo para fortalecer incluso al organismo mismo. Maite Morales, RTV, más noticias.